bienvenido a todos a la sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este fifa 20 hoy estamos con un partido en lo que viene siendo ultimate y me estamos grabando lo en vivo en directo sin cortes sin nada bueno para algún que otro corte hay pero la idea es que no es que vean un partido bien como juego y no es una no es un vídeo en especial porque ven ahí veo todo color azul y oro veo ahí el escudo like el de boca no está ojo con esto en la camiseta del everton porque porque estamos jugando con boca juniors en este ultimate team y bueno hay que concentrarnos así que si ven que no hablo demasiado es porque justamente voy a estar jugando con boca así que nada vamos a ver un poco lo que es el partido acaban como como molesta a la gente que juega así bien bien me molesta mucho la gente que juega de esta manera de lo que es tirar la larga con el extremo y correr a ellos y más de la posición de buscar ahí con carlitos obviamente macaliter no está pero es que tampoco había otro no había muchos jugadores si va a ser así todo el partido va a estar muy complicado esto va a estar muy difícil esta primera primera advertencia de nuestro rival y bueno vamos a ver pues está un poco complicado no vamos a ver con fabra obviamente el equipo que yo tengo es mucho mejor que el de boca o sea pero pero bueno hay que hay que jugar igual no hay está ojo con alexis ojo con alexis ojo con alexis ojo con alexis bien bien igual bien igual bien igual perdón no voy a estoy muy concentrado quiero ganar así que si no lo demasiado le pido disculpas ahí está con zara te hay mira vos salí jugando por abajo bueno bueno el nivel de nuestro rival no es muy bueno que digamos tampoco pero pero bueno ah bueno el nuestro tampoco madre mía que mala suerte que estamos teniendo en este partido vean ahí tampoco es que el rival tiene un gran equipo y le damos a james bardi muy octubre james bardi y era buena me gusta mucho la pisa de testa vean que nuestro rival no es que sea el mejor pero bueno los partidos hay que ganar si ya sabemos que cuando el rival no es bueno el fifa como que lo toma como para decir bueno que gane entonces que él porque no es bueno vean ahí a favor es muy rápido ahora es nuestro mejor jugador no tenemos a andrada bufarin y izquierdos lópez fabra if marcó nema cállister reinoso paul fernández te besará t y creo que vean ahí para faras el más rápido de todos carlitos mauro ay no se va a girar claramente no son buenos jugadores para jugar ultimate team en modo competitivo contra otra persona pero bueno nosotros vamos a hacer lo que podamos esta carlitos pase ahí está ahí está mauro ahí está mauro ahí está mauro ahí está mauro que linda muy bueno el pase de té muy bien muy bien linda ahora obviamente en el banco estas son porque son es nuestro no es de dos estrellas estamos animar if pero así que es si me acaba de caer yo así que es de los mejores no son muy bueno bueno partido uno a cero tranquilo por ahora no estamos sufriendo más allá de que ven el rival corre para adelante creo que es la forma más fácil de marcar porque si corre para adelante te pones adelante y ya está me dan favor a muy bien siempre vemos los jugadores siempre que digo que muy bien uno la terminó quemando bien lissandro y embufa y salió jugando con paul fernández man cállister no creo que ha dicho a los 11 sí 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 reynoso ayer abuela la de la de bebelo tienes y soco como odio así soco yo lo usaba antes después no si quieren que siga subiendo más vídeos de ultimate team de fútbol champions de fútbol draft déjenmelo saber en los comentarios obviamente vamos a volver con gimnasia pero pero bueno por ahora estamos viendo este magnífico vídeo esta obviamente cuando juego solo el sin grabar no estoy diciendo ahí está no le grabo y no grabo y juego no hablo pero bueno acá tenemos que poner un poquito de comentario porque si no tiene se nos pasa volando el partido bien como ven se un juego mucho a la posesión busco mucho las paredes los triangulados largos pero no por los extremos para tirar el centro al medio porque siempre terminan siendo gol sino para 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 que dar mano a mano con el arquero que creo que es la peor forma de meter un gol porque siempre termina atajando el arquero termina siendo el palo afuera pero bueno no pasa nada en el pase largo muy bien favor a muy bien entrada no nos complicamos o si pues salimos salimos jugando pero bueno la pelota no se negocia bien mauro ahí está carlitos ahí está carlitos eso rechace también son más truco cuando viene de frente ahí está es ésta es ésta con paul es ésta con paul y bueno esta es la desgracia de jugar con jugadores 76 de media a mí me gusta jugar contra este tipo de gente no porque sea más fácil sino porque se hace más entretenido que te salgan a marcar ellos y no sé qué defendiendo con la cpu es más divertido yo creo que para el rival es más divertido para mí porque puedo hacer más cosas y es más divertido para el partido que es ello ojo con alexis ojo con alexis pisadita para ahí me salió para mí para el trastelón o incapaz que haga un directo cuando fifa puede ser puede ser que no muy bien termina el primer tiempo tranquilo ganamos bien por ahora esperemos que siga así bueno por lo menos no hace tiempo eso es lo importante eso es lo importante que no hagan tiempo le falta poco para que boca esté licenciado ahora que me ponga a pensar no en marzo cuando empiece a libertadores se vendrá como carrera con boca después de tanto no 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 de mí de mí de mí por la portería ven la pelota no se rifa la pelota se trata bien no 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 sorteamos la pelota la jugamos tratamos de de llegar al área con la pelota dominada tratando de jugar lindo de divertirme yo si juro un juego para divertirme no para un a ver qué es lo que mejor me me sale para para ganar el partido no vamos a divertirme ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el segundo de alexis muy bien alexis no soy de dejar las repeticiones antes de que empiecen a decir bueno no no las dejo las repeticiones pero bueno como estamos haciendo un vídeo para para youtube y para tratar de desestresar y también hablar un poco con ustedes sí vamos a a dejar las repeticiones por lo menos por ahora alexis y magallister que sabemos que no va a jugar en boca pero pero bueno no importa nosotros vamos a estar contentos con el con el que venga y con los que se van bueno si se quieren ir es por algo no pasa nada bueno ahí tira una ruleta roberto firmino para los que van no sé si alguno se lo preguntan seguramente no alguno capaz que sí no lo sé mi rango suele ser oro 3 y dirás vas o malísimo no qué es lo que pasa ahí está para ahora les digo ahora les digo a ir a picarla y está maura ja no por qué honor o tres por una cuestión de que lo dejo en oro 3 cuando llevo a las 14 victorias lo dejo porque no me gusta estresarme y ya a partir de ese rango los partidos empiezan a ser más difíciles y las recompensas a mí lo que me importan son los rojitos nunca tocan nada lo mejor que me tocó hasta ahora fue alex telles no si alex telles y nada más entonces como sé que también las recompensas en sobres no me va a tocar nada bueno me tocó cristiano ronaldo una vez a esta acción en el tercero en el tercero que gola hay apache porque no jugás así apache pero ya estamos más relajados claramente ya estamos ganando por tres goles faltan 30 minutos que si se nos escapa hacemos unos pechos fríos que puede ser porque estamos cuando con boca pero bueno entonces lo dejo en oro 3 y me dan dos rojitos me dan unas moneditas y no mucho más no me estreso pero bueno capaz que sí si les gusta antes de hacer eso quedaba siempre no lo uno en 21 22 victorias casi siempre pero bueno después de que me di cuenta de que era muy difícil llegar a élite dije bueno por un rojito más un rojito menos digo por un sobre más un sobrecito menos que hace qué es qué es yo detesto la gente que hace esto si no vas a jugar salí del juego no me hagas perder el tiempo a mí va encima no le pongo meter goles madre mía si no vas a jugar salí del juego para qué te quedas para tener cuantos 200 puntos de división rival y yo la verdad que no me voy a poner a hacer pasecitos de atrás me voy a poner a hacer goles bueno si tebe tiene ganas de meterla estamos jugando solo y no tienen ganas de meterla pero bueno yo voy a seguir jugando por una cuestión de que entre que el juego bueno fue bastante pero tengo que aprovechar mi tiempo porque ahora que trabajo mucho tengo que aprovechar el poco tiempo que tengo así que nada yo voy a seguir jugando la mejor voy a tener cagar a goles siempre y cuando pueda ir a si ustedes hacen este tipo de cosas por favor no la salgan del juego ya está aquí que van a perder en cuanto a 500 monedas ya está pero si no van a tener ganas de jugar no nos salgan el tiempo a los que sí porque hay gente que no tiene mucho tiempo para jugar se entiende y también su ciudad y obviamente a callar obviamente no estábamos más que clasco que va a mandar a callar a este individuo por una cuestión de que me hace para el tiempo a mí y yo no estoy para perder tiempo yo tengo que jugar al fifa y si no este va a ser tiempo no a callar a callar así que nada ya estaba partido 4 a 0 encima del muchacho este se va y además yo soy muy de guardiola de gallardo de que la mejor manera de respetar a tu rival es meterle la mayor cantidad de goles que se pueda entonces si nosotros podemos meter 10 goles lo vamos a hacer está alexis alexis che que ven que está jugando alexis en la selección a callar otra vez está jugando muy bien alexis en la selección por suerte encontró su lugar que es donde tiene que jugar en realidad no jugaba en argentinos que es atrás del 9 y bueno y al faro lo ponía a jugar de 8 de ocho no volante por izquierda que es el 7 sería en realidad sería el 7 porque el 10 es el que está el volante creador de juego y el 11 es el acompañante y el 9 o sea el acompañante el según media punta seguro se sería el segunda punta según el esquema no pero el 442 sería así y bueno y el 9 sería el 9 de área el mejor lugar para ponerlo a alexis sánchez alexis mccallister ven lo que les digo la peor forma de definir es adelante del arquitecto porque vale vale es alexis mccallister puede fallar pero hay veces que bueno lo tengo a daglish que venís con daglish solo mano a mano y leer y después viene no sé pavón y la boca imagínate pavón metiendo un gol no yo lo defendía a pavón más allá de que haya estado jugando mal después en boca de sólo siga defendiendo pero bueno para eso no soy partidario de un barrio de los jugadores salvo que sea muy malo como grana grana sin un claro y el que más me gustó fue fabra y mccallister mis dos jugadores que me gustaron de boca fueron mccallister y miraste tiran palo y fabra ahora rapidísimo se parece mucho a roberto carlos muy rápido y no tenía no lo notaba como la defensa así que nada me parece que entre mccallister y y fabra son los mejores jugadores de boca por lo menos en lo que es fifa obviamente por lo menos para ultimate y no tendrá no solución no me llegaron básicamente bueno volvió a jugar mucho chavista no te puedo creer juego loco eso voy ganando 5 a 0 pero pasa que estas cosas también pasan cuando vas a y era buenísimo ahí está lexis a otra vez para atrás para adelante ahí está hoy eso a y era buenísima era buenísima parecía ronaldo nazario lo tuve ronaldo nazario al de 90 al baby al baby que salió dos millones nada otro mundo cuatro de piernas malas no es lo mejor para un para un delantero por eso lo terminé teniendo a son y ahora también lo tengo a d'aglis y había una paloma en mi ventana no 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 me mando a callar está perdiendo 5 a 1 bueno bro haces lo que quieras si sos feliz mandándome a callar cuando vas por eso 5 a 1 vaya vos y ahora quiero meter otro gol primero para mandarlo a callar y no lo puedo creer que ahora no podemos hacer un gol ahí está ahí no lo puedo creer con la venita en el ojo y volvieron el primer tiro al arco que tiene el muchacho y la boca de fifa no lo entenderías bueno muchachos se gana el partido esto no es todo por hoy porque vamos a abrir un pequeño sobre de icono medio asegurado del de los iconos apps así que nada nos vemos a la brevedad vivimos volvimos mi locura y ojo porque tenemos jugadores de ídolo medio asegurado que nos va a salir no lo sé espero que algo bueno por favor por favor lo sé y no es algo un arquero que lo ves ahí está lo tenemos se viene el sobre de icono medio asegurado se viene que ese es inglés es inglés es extremo izquierdo nada